Como le informamos oportunamente, el día de hoy se tiene programada una marcha por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones que se han adherido a esta protesta. Esta marcha estará dando inicio del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino, utilizando carriles centrales, por supuesto, de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, así que tómenlo en cuenta. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán listos para realizar los cortes pertinentes a la circulación. Mientras tanto, la gente continúa reuniéndose alrededor de la Glorieta del Ángel de la Independencia y será de un momento a otro en que esta marcha de inicio. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.